Pero arrancan las competidoras de la séptima de la tarde, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Kenton Rowe a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa, May Hot Leg se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Apache Princess, en el cuarto por la parte externa aparece la igua Tonahuru y se ha quedado en el último lugar Ann Eddy Surpray. Kenton Rowe está adelante, trae ventaja de dos cuerpos, cuerpo y medio ahora sobre el cinco, May Hot Leg que está en el segundo lugar, en el tercero intenta acercarse Apache Princess por la parte externa en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto Ann Eddy Surpray, mientras que la número cuatro Tomahuru está en la última colocación, domina Kenton Rowe con Jorge Vélez, ventaja de un cuerpo, sigue presionando May Hot Leg para el segundo, en el tercero aparece Apache Princess, Ann Eddy Surpray viene tratando de meterse en la pelea, viene pasando al tercero cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Pardo, mira Kenton Rowe, su enemiga será Ann Eddy Surpray que corre mucho por la parte central de la cancha con Rosario, Ann Eddy Surpray contra las punteras, Ann Eddy Surpray por fuera, inmensa con el dominicano, la va a pasar de viaje, ganó el uno Ann Eddy Surpray, segundo Miss Hot Legs, tercero Kenton Rowe, cuarto Apache Princess, último para Tonahuru. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!